Bienvenidos amigos a Delicioso amigos Miren, ahora vamos a tener Vamos a preparar unas tortas De carnita asada Con tocino, champiñones, crijoles, refritos Chicharrón Con aguacatito, tomatito Lechuguita, le vamos a poner para sazonar Los virotitos, ya después acá les voy a mostrar Como en la estufa, mayonesa, mantequilla Y vamos a mostrar después Como hacer todo esto, revolviendo estos ingredientes Sazonando nuestros virotitos Los vamos a poner a la plancha Y les vamos a mostrar cada paso Bien amigos, pues miren El siguiente paso es Ponemos una cazulita Más o menos de buen tamaño Para poner todos los ingredientes El primer ingrediente Como se echar va a ser Nuestro tocino No es necesario echarle aceite Nada, va a soltar su propia grasita El tocino Lo ponemos Al principio Para que caliente rápido La cazuela Lo ponemos a fuego alto Como se dan cuenta Este sonido Nos dirige que ya está bien caliente Entonces para cuidar Que no se nos vaya Al temar El tocino Lo ponemos A fuego bajo Ese sería el primer procedimiento Vamos a estarlo Revolviendo Hasta que ya esté bien Cocidito Vamos a mostrar Los siguientes ingredientes Bien amigos, miren Aquí ya se puede ver Que está doradito Nuestro tocino Como soltó Bastante aceite De su grasita Aceitito de su grasita Lo que hice Puede sacársela Para que no quede tanto Y ahora lo que vamos a proceder Es echar la cebolla La picadita Lo echamos La cantidad de la cebolla Podría hacer busca De cada quien Aquí me llevo Como media Un cuarto de cebolla Me llevo aquí Lo que vamos a hacer Revolverla Con el tocino La vamos a dejar Hasta que Más o menos Cristalice La cebolla Se vea ya transparente Y después Vamos a continuar Con los demás ingredientes Bien amigos Pues miren Después de 1, 2, 3 minutitos Ya está cristalizada Nuestra cebollita Y agregamos Ahora Los champiñones Y Previamente Se tiene que hacer La carne Esta carnita Me quedó De una carnita Sabe que es unos taquitos Así que Ya asadita La Picadita Lo insulimos Y Revolvemos bien Todo tiene que estar A fuego medio Verdad Me dio revuelta Me dio revuelta Se imprende todo Y Vamos a esperar Unos 2 minutitos Que se imprende Bien Los sabores De todo Y que los champiñones También se Cuezan Poquito Y vamos a poder acceder A incluirle El último ingrediente Que no lo había considerado En el anterior En la receta Se me hizo buena idea Incluirle aquí Queso Queso para pesadillas Puede ser Monterrey Puede ser Huacaca Yo creo que Esto también Nos va a dar Un sabor Delicioso Amigos Como les digo En la anterior Receta No lo había incluido Se me tiró Con la herida Porque ahí lo tenía Entonces dije Vamos a incluirlo Entonces no vamos a esperar Un momentito El pego de los sabores Y después vamos a proceder Con el queso Bien amigos Miren Después de 2 minutitos Y estarle revolviendo Para que se estén Intregando los sabores Vamos a ponerle Nuestro quesito Lo partí Como se dan cuenta En ratitas Más o menos El grosor Del queso que venía Le ponemos la cantidad Que querramos Ya es al gusto Que hay aquí en verdad Lo que queremos ahorita Es que Se funda el quesito Y lo que le hacemos Es taparlo De esta manera Lo dejamos al fuego medio Como les digo Lo que va a proceder Ahorita Es fundirse el queso Y se va a impregnar Toda la carnita Y a todo lo demás Después lo revolvemos Para que todo quede bien Adherido Y vamos a proceder A por paralelo Ya amigos Mientras Acaba de fundir Nuestro quesito En la carita Y todo eso Vamos a comenzar A poner nuestro vidotito Este vidotito Me gusta más Porque está más blandito No está tan duro Y tiene tampoco Tanta harina Hay otros vidotes Se puede decir Típicos O clásicos Que están más duros Y es demasiada harina Más a lo que Lo que tiene Y esto es lo que hice Ponerle mantequilla Ya cuando la plancha La planchita Está bien caliente Se pone Ese sonidito Es El típico Sonidito Cuando ya está calientito Lo ponemos Primero por el lado De la mantequilla Para que comience A dorarse Por ese lado Lo mismo Dorarse La mantequilla Va a comenzar A impregnarse Al mismo tirote Y después Lo vamos a voltear Lo vamos a dejar así Lo vamos a estar Checando Y cuando veamos Que ya está dorado Por arriba Lo volteamos Y ahora mismo Pues mira Aquí ya está Nuestro billotitos Doraditos Con la mantequilla Vamos a proceder Ponerle La mayonesa Es al gusto Hay quienes les gustan Mucho O sea Ahí le ponen al gusto A mí me gusta Que quede Un poquito Entregnado Para que no Quede demasiado Sabor La mayonesa La mayonesa Y le quito Los sabores Además Y además Con esto Debería ser Al gusto Ok Después de esto Vamos a ponerle Nuestros Cijolitos Refritos Con tocino Que ya les he puesto Una receta Ahí Si quieren Búsquenla La van a encontrar Y también Es al gusto Pueden ponerlos Dos O lo pueden poner A uno Nada más Y como Me gusta Que queden los dos Se le pongo los dos Y ya es al gusto Bien Aquí está ya Nuestra carnita Miren Con todos los champiñones Ponemos también O lo estribuimos Apoyaza Entendiendo La cantidad De tortugas Que van a hacer Pues es la cantidad Que le Le ponen Me da Un toquecito Ahí está Ahora vamos a Una Dos Tres Bien Pues ahora vamos a proceder Nuestro tomatito También A gusto Y me encanta Y ponemos nuestra Tomatito A mí me encanta también Y Por último Nuestra lechuga La lavadita Sobre todo Cuidar Cualquier Autocicación Con algún Bicho Por ahí Que se nos quede Bien amigos Y Completamos Con nuestro Chicharrán Del cerdo Yo acompaño Con nichilitos Curtiditos Y unas zanahorias También Curtiditas Ya es al gusto De cada quien Pues espero Que les guste Amigos Y ya saben Póngale la manita Si les gusta Y nos vemos En el siguiente De Delicioso Amigos Hasta la próxima